F؟ El cajón, la foto, la foto Mujesasting Fouannash Fou an menu Fou fern access Four canudar Four canudar Fou canudar Fou canudar Fou canudar Fou canudar Fou canudar Fou canudar que ni siquiera existo loco porque te muy lentamente le dije la puta que no es que te amaba loco que te muy lentamente le dije una fumada y hace mirar el chumbo y creer el espacio y con la vida que creía olvidada que yo te le llamo hombre con camisa rosada y marisco que creía olvidada que te lo quiero decir que por aquí con camisa rosada y marisco sin las nubes dudas mientras duro mientras duro que te amaba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!